Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas noches, un excelente 25 de abril. En este video vamos a hablar sobre tres cosas. Primero, que el chavismo marcha en Venezuela contra sanciones de Estados Unidos. Luego, hablaremos que es falso el audio en el que Joe Biden habla con Conan O'Brien sobre Javier Milley. Para finalizar, hablaremos sobre cómo cobrar los beneficios del Seguro Social desde el exterior. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejarse una gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que en el final de este, tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Chavismo marcha en Venezuela contra sanciones de Estados Unidos. La gente le pide a Biden que levante el bloqueo para poder trabajar en paz. Dijo ante la multitud el número dos del PSV por detrás de Maduro, Diosdado Cabello. El chavismo gobernante en Venezuela abrió este jueves un ciclo de manifestaciones para rechazar el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra el país caribeño por cuestionamientos a las condiciones de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Cientos de partidarios del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSPU, marcharon en Biscucuy, estado portuguesa oeste, convocados tras la decisión de la administración de Joe Biden de reimponer sanciones al petróleo venezolano por la inhabilitación de opositores como María Corina Machado de cara a los comicios en los que el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato de seis años. Washington había flexibilizado el año pasado sus sanciones al crudo, el gas y el oro de Venezuela después de que delegados del gobierno de Maduro y la oposición acordaran una ruta hacia las elecciones presidenciales. Sin embargo, tras la ratificación de la sanción contra Machado, quien había arrasado en las primarias de la mayor coalición opositora venezolana, la Plataforma Unitaria, y el veto a su sustituta, Corina Lloris, el gobierno estadounidense decidió no extender una licencia que autorizaba operaciones con la estatal petrolera PDVSA, que vencía el 18 de abril. Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, alegó entonces el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. La Plataforma Unitaria terminó decantándose por el diplomático Edmundo González Urratia como candidato. Entre otras noticias. Es falso el audio en el que Joe Biden habla con Conan O'Brien sobre Javier Milley. Circula en redes sociales un supuesto audio del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista con el comediante Conan O'Brien, en el que hablarían sobre Javier Milley. Pero el audio es falso. No hay registros de que Biden haya hecho esas declaraciones. Existe una entrevista que le hizo el conductor al mandatario estadounidense en diciembre del 2023, pero allí no mencionan a Milley. Ciertos indicios demuestran que la pieza podría estar hecha con inteligencia artificial. Recientemente confirmamos una nueva base estratégica en la Patagonia Argentina que nos permitirá obtener múltiples recursos gratis, solo mediante la ocupación de nuestras fuerzas. Tengo que decir que este tipo, Milley, el presidente de Argentina, es excepcional. Arranca un supuesto audio del presidente estadounidense Joe Biden en una presunta entrevista con el conductor y comediante Conan O'Brien y agrega, nos está dando todo sin pedir nada a cambio. Es casi una locura en realidad. El contenido se viralizó en X con más de 6 mil reposteos y Tik Tok. El audio viral también fue verificado por los sitios de verificación de datos AFP Factual y Neutral. ¿Esto qué significa? le preguntaría O'Brien, que realmente nos está dando todo sin pedir nada a cambio. Es casi una locura en realidad, te hace pensar dónde está la trampa. Pero parece que simplemente ama a los Estados Unidos, así que nunca en nuestra historia lo tuvimos tan fácil. Ahora espero que él no escuche esa entrevista. Agregó el mandatario estadounidense a lo que el conductor responde que no va a escuchar esta entrevista, no se preocupe. Desde que Javier Milley es presidente, Joe Biden le dio una sola entrevista a O'Brien el 21 de diciembre del 2023. El encuentro, de unos 40 minutos de duración, está disponible en formato de podcast, así como en diversos fragmentos de video publicados en el canal de YouTube Team Coco, en donde se arrojan todos los contenidos oficiales relacionados con O'Brien. Si se escucha el diálogo, en ningún momento de la entrevista Biden se refiere a Milley, a la Argentina o a la Patagonia de ese país. Al desgrabar la entrevista original con el desgrabador de chequeo que transcribe el contenido de la pieza, y al buscar en el texto las palabras Milley, Patagonia y Excepcional, no se obtiene ningún resultado de las supuestas declaraciones. Además, realizando una búsqueda por palabras clave en Google, tanto en inglés como en español, tampoco se encontró ninguna publicación en ningún medio nacional o internacional que indicara que el mandatario estadounidense haya dicho la frase del audio. La pieza viral se difundió días después de la reunión entre Milley y Laura Richardson, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y del anuncio del mandatario argentino sobre la construcción de una base naval integrada junto a ese país. Existen pocas herramientas gratuitas para detectar audios hechos con inteligencia artificial. El clasificador de voz de inteligencia artificial del desarrollador Eleven Labs, especializado en software de síntesis de voz y conversación de texto a voz con sonido natural, es una de ellas. Si se analiza el supuesto audio de Biden, la herramienta concluye que existe un 85% de probabilidades de que la pieza haya sido generada con el propio software. Entre otras noticias. Atención beneficiarios, así puedes cobrar el seguro social desde el exterior. No es necesario encontrarse en Estados Unidos para ver el beneficio depositado en la tarjeta EBT. El pago del seguro social a SSA se realiza todos los meses y las fechas varían según el estado y la categoría dentro del beneficio. Trabajador jubilado a personas con discapacidades. No es necesario encontrarse en Estados Unidos al momento de cobrarlo y aquí te explicamos cómo. Se trata de un programa gubernamental que brinda beneficios económicos a trabajadores jubilados y personas discapacitadas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. El sistema de pago lo establecen los agentes de cada estado y el pago se realiza a través de la tarjeta electrónica EBT. Un punto exigente establece que pueden acceder los ciudadanos estadounidenses y los no ciudadanos con permiso de trabajo, pero si bien son muchos los requisitos que se deben cumplir para ingresar al sistema, ninguno de ellos limita la salida del país en etapa de pagos. Es decir, el beneficio puede recibir la remuneración mientras se encuentra fuera de Estados Unidos por mudanza, trabajo, por vacaciones recreativas, siempre y cuando estén dentro de la Unión Americana. La Unión Americana es un pacto entre ciertos países que establece pactos de colaboración y protección a sus ciudadanos. Desde la página web del gobierno, el programa de la SSA explica que quienes viajen a Cuba o Corea del Norte no pueden recibir el pago por los conflictos con Estados Unidos, como cobrar el beneficio gubernamental desde el exterior. Verificación de pagos. Para administrar el cobro desde el exterior es necesario ingresar a esta sección desde la web de administración del seguro social. Ahí debes aclarar en qué país se cobrará la pensión. Tiempo de trabajo en el extranjero. Es importante recordar que el SSA se puede cobrar al mantener un tiempo mínimo de trabajo en Estados Unidos. Si el empleo en el exterior supera la estadía en el país norteamericano, no se cobrará la pensión. SSA en línea. La administración gubernamental cuenta con una página online para los beneficiarios que deben cuestionar sus trámites en la web. Y antes de finalizar, quería enviar un gran saludo a Elizabeth Pena 6478. Muchas gracias por participar en el canal. Tengan muy buenas noches y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.